Música Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Forum Europa, que organizamos con la colaboración de BT, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el especial honor de recibir de nuevo al presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, que va a presentar a nuestro ponente de esta mañana, don Alfonso Alonso, presidente del Partido Popular del País Vasco. Querido presidente, la tribuna es suya. Señoras y señores, muy buenos días. Señoras y señores, permítame que inicie esta intervención expresando mi sentimiento y mi pesar por el fallecimiento de don José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña. Fue un notable servidor público. Descanse en paz. Señor presidente del Foro Nueva Economía, autoridades, señora presidenta del Congreso de los Diputados, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señora vicepresidenta del Gobierno, resto de autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Muchas gracias, señor presidente del Foro Nueva Economía, por su invitación para participar en este acto. Gracias también a los patrocinadores. Señoras y señores, ustedes han venido aquí esta mañana a escuchar a Alfonso Alonso. Y yo también. Siempre es útil hacerlo, y más en una circunstancia como la que estamos viviendo en nuestro país. Por eso, en esta breve introducción a sus palabras, solo pretendo recordarles algunas cosas sobre el protagonista de este acto. Alfonso Alonso se inició la política a una edad muy temprana. Lo hizo fundamentalmente para defender la libertad, la democracia y la convivencia frente a la inhumanidad del terror. Ustedes saben de lo que les hablo, y no hace falta que me extienda más. Hoy lo que queda pendiente es que se cuente la verdad, para que las generaciones venideras sepan qué hay y qué no hay que hacer, y quién fue y quién es cada uno. Y que nunca olvidemos a las víctimas del terrorismo, cuyo ejemplo nos acompañará siempre. Señoras y señores, como antes les decía, desde muy joven, Alfonso Alonso dio un paso hacia adelante, en defensa de valores y principios que esperemos sean eternos. A los 26 años fue concejal del Ayuntamiento de su ciudad, Vitoria. A los 29 años, alcalde, tras dos décadas de gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Como saben, fue un extraordinario alcalde de su ciudad. Más tarde, elegido por los alaveses diputado en las Cortes Generales. Dejó, luego, un magnífico recuerdo como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Y fue también un extraordinario ministro del Gobierno de España, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Hoy es el presidente del Partido Popular del País Vasco, nuestro candidato a la presidencia de la comunidad, el responsable, cumplidor, por cierto, de que nuestra voz se oiga, nuestro criterio se respete y nuestras posiciones se tengan en cuenta lo que se produce. Es un político que une juventud, experiencia, veteranía y entusiasmo para afrontar nuevos retos. Es un político que sabe conjugar la tenaz defensa de sus convicciones con una responsable capacidad negociadora fruto del diálogo. Es un político con vocación de servicios, que sabe combinar convicción y responsabilidad, que es la mejor cualidad que puede tener un dirigente político. Que respeta las normas y está porque se cumplan, particularmente nuestra Constitución y las leyes. Que huye de la demagogia que es muy fácil de hacer. Señoras y señores, es un político que hace política en serio. Lo que le dice a algunos que la soberanía nacional no se puede liquidar unilateralmente. Que la Constitución hay que cumplirla y las leyes también. Y que cuando alguien decide no hacerlo, hay que aplicarle los instrumentos previstos en la propia Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico, sin demagogías y sin una palabra más alta que otra. Es la misma política seria que dice que la Constitución reconoce, porque así lo hemos querido todos, el concierto y el convenio económico dentro del modelo de financiación de nuestros territorios. Es esa política que dice que hay que hacer honor a la firma, a lo que se apruebe, a lo que está en las leyes, particularmente en la Constitución. Es la política que huye de la demagogia que es tan fácil como dañina. Es la política de Alfonso Alonso que yo recomiendo porque es la única que da seguridad, genera verdad y progreso. Cuando la ley triunfa, cuando se aplica nuestra Constitución, ganamos todos. Todos estamos más seguros y más confiados. Somos más fuertes y se nos respeta más. Y cuando no es así, somos más débiles, más pequeños y más vulnerables. Y eso conviene no olvidarla. Por eso es importante, y termino con ello ya mi intervención, que le demos importancia al hecho de que se cumplan las leyes. Porque las leyes son las reglas de juego. Y cuando las leyes y las reglas de juego se cumplen, triunfa la normalidad. Y cuando triunfa la normalidad, las dificultades se superan. Y la normalidad y superar las dificultades es muy importante, no solo para que la vida se pueda desarrollar en armonía, sino también para generar bienestar y progreso. Solo la normalidad, la simple tranquilidad, el simple hecho de que las cosas se desarrollen como deben hacerlo, afecta y mucho a la economía de nuestro país. Saben ustedes que España ha vivido una crisis económica de primer orden, la más importante de su historia. Porque jamás en la historia hubo cinco años de crecimiento económico negativo, como sucedió no hace muchos años. Sin embargo, los españoles fueron capaces, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, de superar esa situación. Llevamos ya cuatro años de crecimiento económico. Los tres últimos, por encima del 3%. El mayor crecimiento económico y la mayor creación de empleo de todos los grandes países de la Unión Europea. La previsión para el año que viene, según estima el Gobierno que presido, es de que el crecimiento será de un 2,3%. Pero también la previsión de crecimiento para el año que viene, podemos decir que puede llegar a un 3%, por tanto, la línea de los tres últimos años, simplemente con que la estabilidad, la tranquilidad y la normalidad vuelvan a Cataluña parte sustancial de España, donde viven siete millones y medio de personas. Por eso es tan importante la ley, por eso es tan importante la Constitución, por eso es tan ridículo lo que hacen algunos de contraponer ley y democracia, porque sin ley no hay democracia y por eso es tan importante la vuelta a la normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero comenzar agradeciendo al presidente del Gobierno las palabras desmedidas y amables que ha tenido hacia mi persona y también la confianza que siempre ha mostrado hacia mí y, naturalmente, al Foro de Nueva Economía, que me haya vuelto a invitar a pesar del relativo interés que pudiera tener mi última comparecencia aquí, que fue hace un año. Voy a dedicar un tiempo a los saludos, porque veo muy buenos viejos amigos, todos muy jóvenes, y mucha gente que ha acudido al poder de convocatoria que tiene el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Esto está muy bien que te presente el presidente, porque si no, pues la sala está a la mitad de llena. Pero sé que luego muchos habéis venido, naturalmente, de corazón, particularmente la presidenta del Congreso, la vicepresidenta del Gobierno, compañeros míos de gabinete, sucesores en el gabinete, querida Dolors, toda la gente que ha venido del País Vasco, los presidentes de Álava, de Vizcaya y Puzcoa del Partido Popular, el delegado del Gobierno, los vicesecretarios del partido, que están también aquí, y Javier Maroto, que también fue sucesor mío. Yo tengo muchos sucesores, porque esto de tener cargos hace que uno tenga luego muchos sucesores. Pero ahora mismo no estoy buscando sucesor. Digo por si alguien tiene alguna tentación, pero tengo muchos sucesores en los cargos, con la característica de que todos lo hacen mejor que yo, de manera que, en fin, esto siempre es una dificultad. No voy a citar a más gente, porque es que al final, aunque me estaré olvidando, ah, bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es además anfitriona, al final siempre queda uno muy mal. Yo me propongo no aburrirles en exceso esta mañana. Voy a hablar del País Vasco, que es a lo que yo me dedico actualmente, y me propongo explicar cómo vemos la situación política allí, qué está pasando, qué es lo que estamos haciendo. Además, debo justificarme delante de mi jefe, ¿no?, para que sepa que efectivamente estamos trabajando con intensidad y en positivo y tratando de cumplir los objetivos y tratar, fundamentalmente, un mensaje. Desde el País Vasco, creo que de tranquilidad, de que el País Vasco quiere ser fuente de estabilidad para el conjunto de España, que el País Vasco quiere ser motor de crecimiento para la recuperación de la economía española y quiere también ser una referencia de integración y una referencia de convivencia. Y estos son los objetivos principales que perseguimos en la acción política desde el Partido Popular en aquella comunidad. Quiero recordar que son ya seis años desde que ETA dejó su actividad armada y, por tanto, desapareció la coacción diaria, la presión, la amenaza, el riesgo para la vida. ETA todavía no se ha disuelto, pero ha sido desarbolada, ha sido desarmada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha sido derrotada por la acción del Estado de Derecho. Y esto abrió un tiempo, sin duda, nuevo, y un tiempo que mi generación y generaciones anteriores a la mía no había conocido nunca. Que para nosotros es un momento de extraordinaria trascendencia. Es el tiempo para recuperar las oportunidades que nos arrebataron. Es un tiempo también en el que hemos ido viendo cuál había sido la profundidad del daño que ETA había causado en el conjunto de la sociedad vasca y cómo una sociedad vasca en la que la convivencia se vuelve a abrir paso y en la que la libertad va generando nuevos espacios, pues cómo esa sociedad puede plantearse los retos de futuro. Hoy, la impresión que tienen ustedes coincide con la realidad que se vive en Euskadi. La convivencia ha mejorado notablemente. El ambiente es bueno en las calles del País Vasco. Todavía quedan bolsas de odio. Todavía quedan lugares donde es difícil realizar la acción política. Todavía queda intransigencia. Pero creo que el tiempo juega a favor de que la convivencia y la libertad se vayan expandiendo. La sociedad vasca hoy no quiere problemas, no quiere líos, no quiere volver a una situación de enfrentamiento. El apoyo a la independencia en el País Vasco está en los niveles más bajos de su historia y apenas llega al 17% según las últimas encuestas. Creo que todo esto nos sitúa en un territorio de oportunidad, como decía, para dar un salto adelante y para recuperar las oportunidades perdidas. Hemos sufrido daños en distintos aspectos, en términos éticos, sociales, económicos y políticos. En términos éticos queda mucho trabajo por hacer. La prueba es que en el Parlamento Vasco hay constituida una ponencia para... se llama de Memoria, Paz y Convivencia. Es una ponencia donde parece que se quiere escribir el relato de lo que ha ocurrido y cuál es la memoria que los vascos vamos a guardar y la determinación que vamos a tener de cara al futuro. Por desgracia, esta ponencia ahora mismo está condicionada por la actitud de Bildu y del partido que lidera esa coalición, que es Sortu, partido que todavía no ha condenado la actividad criminal de ETA. Se produce, por tanto, la situación y es lo que vivimos nosotros en el Parlamento Vasco, que el principal partido de la segunda fuerza en el Parlamento Vasco no ha condenado el asesinato de los propios miembros del Parlamento que murieron a manos de ETA. Esto es una situación que sigue recordándonos que queda muchísimo por hacer. Y que hay un intento también de diluir la memoria de las víctimas del terrorismo, de buscar una equiparación entre las víctimas del terrorismo y otro tipo de víctimas de acciones injustas o de otro tipo de violencias, con lo cual se quiere vaciar de contenido político a las víctimas del terrorismo. Marimar, que está aquí, lo sabe muy bien. Y asistimos a espectáculos como que se invita a una víctima del terrorismo a comparecer en aquella ponencia el mismo día que se invita también a comparecer a un preso de ETA cuya abuela murió en un accidente de tráfico y se quiere equiparar ambas realidades. De manera que vaciemos de contenido la memoria de las víctimas y diluyamos lo que ha ocurrido en el pasado como un enfrentamiento entre sufrimientos, conflictos o violencias que se equiparan. Por tanto, esta es una situación inaceptable y quiero decirles que ese es el principal reto que nosotros tenemos, construir un relato de paz, construir un relato en torno a la dignidad, a los derechos humanos, a la defensa de las libertades, que ese es un propósito en el que nosotros no vamos a cejar, que creo que tenemos razón y que el tiempo nos dará también esa razón. Como digo, ese es mi principal propósito todavía en el País Vasco, aunque no se hable mucho ahora de eso, porque como recordé al principio de Tano Mata. En términos sociales, nosotros hemos sufrido división, hemos sufrido quiebra de convivencia relacionada con la presión de la acción terrorista, también relacionada con la presión de la acción nacionalista, cuando procuró desbordar los marcos constitucionales. Eso también lo hemos vivido en el País Vasco en el pasado y creo que también es una situación que estamos tratando de superar. Y en términos económicos, sin duda esas cuatro décadas de terror, pues limitaron la capacidad de despegue, de creación de riqueza de empleo de la economía vasca. La prueba es que hemos ido perdiendo peso en el conjunto nacional. Hubo un tiempo en que éramos por encima del 7% del PIB español. Hoy somos el 6,1% del PIB español. Nuestra población está estancada, mientras la población del resto de España ha ido creciendo, lo cual también explica por qué seguimos manteniendo un PIB per cápita elevado. Y, en fin, quizás no hemos podido explorar y aprovechar toda la capacidad que tiene de desarrollo nuestra industria, la productividad elevada que hay en el País Vasco, elevado también nivel de cualificación, de formación o la capacidad e innovación de nuestras empresas. Yo creo que, por tanto, al final, lo que nos lleva todo esto y lo que hemos de pensar es que lo que necesita fundamentalmente ahora el País Vasco para recuperar ese tiempo perdido y para volver otra vez a ser punta de lanza del crecimiento en España, para crecer, si podemos, por encima de la media nacional, para recuperar todas esas posiciones, fundamentalmente necesita estabilidad. Hay un gobierno que está liderado por el Partido Nacionalista Vasco en el que participa como socio el Partido Socialista de Euskadi, gobierno que está en una situación de minoría en el Parlamento Vasco. En la oposición en el Parlamento Vasco, el segundo partido es Bildu y el tercero es Podemos. Por tanto, hay un gobierno en minoría que se enfrenta a una oposición de nacionalistas radicales y de populistas. Y, finalmente, está el Partido Popular que presido yo en aquella comunidad cuya responsabilidad, efectivamente, es desequilibrar esa balanza o equilibrar la vida política en esa comunidad. Desde el principio y desde el propio debate de investidura del Endakari Urcullu, nosotros le comprometimos apoyo y le dijimos que nunca le dejaríamos colgado de los radicales o de los populistas si él se embarcaba en un proyecto que garantizara la estabilidad y que tuviera como principal objetivo el crecimiento económico, la creación de empleo, la mejora de la convivencia y la construcción de una memoria digna para las víctimas del terrorismo. Y en eso estamos colaborando, por tanto, desde el principio de la legislatura y nuestra aportación está siendo decisiva. Este mismo año, 2017, llegamos a un acuerdo para la aprobación de los presupuestos en el País Vasco. En un escenario de reinstauración de un diálogo entre los partidos políticos, también entre el PNV y el Partido Popular y también de recuperación de un diálogo, intensificación de un diálogo institucional entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco, el conjunto de las instituciones vascas. Ese escenario de diálogo ha sido muy positivo para todos, muy positivo también para el País Vasco, ha permitido dar solución a una serie de conflictos competenciales en torno a leyes aprobadas por el Parlamento Vasco y ha permitido también, y luego me referiré más extensamente a este asunto, ha permitido también el diálogo entre las instituciones actualizar el concierto económico, esto ocurrió la semana pasada y quiero hacerme reconocimiento al ministro Montoro, porque sé el trabajo que todo esto lleva detrás, y poner fin a las controversias en relación con la liquidación del cupo, asunto que es objeto ahora de una intensa polémica, y no solamente eso, sino también aprobar la nueva ley quinquenal que tiene que regir el cálculo del cupo a partir de ahora. Por tanto, este era el escenario de acuerdo, escenario de acuerdo que también se trasladó a la incorporación del PNU de los presupuestos de los presupuestos generales del Estado y que se tradujo en un impulso decisivo para las inversiones que son necesarias en la comunidad vasca, muy singularmente para el tren de alta velocidad. Como digo, nosotros también negociamos y llegamos a un acuerdo en materia presupuestaria en el año 17. Para nosotros, aparte de nuestras aportaciones en la educación o en las políticas familiares, en la mejora de la competitividad, en la elaboración de un nuevo plan de industria, parte de esas cuestiones que son, para mí, muy trascendentales, introdujimos una cláusula fiscal, una cláusula que preveía lo que iba a ocurrir después y lo que efectivamente ocurrió este año en relación con una de las principales reformas que quería impulsar el gobierno vasco o las instituciones vascas a lo largo de este año, que era una reforma de la fiscalía. En aquella cláusula que introdujimos en los presupuestos, pactamos que cualquier reforma en materia de fiscalidad en el País Vasco no podía, no debía perjudicar a las rentas medias y bajas y que debía servir para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Quiero decir que en líneas generales nosotros lo que venimos planteando es un escenario de estabilidad y venimos comprometiendo acuerdos políticos, acuerdos también en materia presupuestaria, a cambio de que se impulsen las reformas que ya se han venido impulsando también a nivel nacional, que esas reformas se hagan consentido y se hagan en beneficio del interés general y que afecten al núcleo de los problemas que hemos de solucionar para alcanzar los retos que tenemos ante el futuro. Como digo, el primero fue el de la fiscalidad. Por desgracia, a lo largo de este año hubo una negociación en torno a la reforma fiscal que involucró solamente a los dos socios de gobierno y que se saldó con un acuerdo que fue presentado además de manera, sí, sí, fue presentado de manera bastante clandestina porque se presentó en vísperas de festivo, la noche de Halloween, con el Endacari de viaje en Quebec. Por tanto, no parecían estar muy satisfechos del acuerdo, pero ese acuerdo en materia fiscal es importante desde el punto de vista político y también por su contenido porque se limitaba a endurecer las condiciones de fiscalidad de las empresas en el País Vasco y seguía manteniendo un diferencial de tipos muy perjudicial para la competitividad del País Vasco y para que pueda resultar un territorio atractivo, pues mantenía un tipo general del 28% frente al que existe en el territorio de régimen común del 25% y además también pues introducía limitaciones en materia de deducciones, compensación de bases, etc. Por tanto, era una reforma que venía a endurecer la fiscalidad en el País Vasco y que era a todas luces inaceptable para nosotros y perjudicial para el desarrollo de Euskadi. Creo que la clave es ser estable, ser competitivo, ser atractivo y dar un mensaje de seguridad jurídica. Que esto es muy importante particularmente ahora y que yo sé que contrasta vivamente con lo que ocurre en Cataluña y por tanto es particularmente decisivo en el caso del País Vasco. Quiero también dar un par de datos respecto de lo que ha sido la evolución económica, la evolución también de los ingresos tributarios en el País Vasco porque es un asunto de interés. Es decir, que a lo largo de la crisis económica tuvimos que subir la presión fiscal en Euskadi. También ocurrió eso en el conjunto nacional. En el año 2013 se abordó una reforma fiscal en el País Vasco que endureció la situación y que claro buscó en el ejercicio también de nuestras obligaciones y dado que vivimos en un sistema de financiación de riesgo unilateral y que no podemos recibir la asistencia del Estado pues se amplió, se subieron claramente los impuestos. La situación hoy es que pagamos un 22%, recaudamos, la recaudación es lo que ha subido con intensidad, recaudamos un 22% más en el año 2013 que es cuando se hizo la reforma a un 33% más de recaudación que en el año 2009. Por tanto, estamos en escenario de recuperación, crecimiento y fuerte aumento de los ingresos tributarios, lo cual parece que es una buena noticia pero también es evidente que apunta cuál es el camino que debemos seguir en el futuro. Si pensamos en el puesto sobre la renta en el País Vasco hay un dato que es muy significativo en el año 2013 pues era una carga por cada persona ocupada de 4.825 la previsión para el año 18 es que esa carga ya es de 5.700 euros por persona. En ese periodo quiero decir que la renta familiar disponible descendió un 5% y es todavía un 5% más baja por tanto estamos en un escenario de impuestos elevados en el País Vasco con un diferencial respecto del régimen común que perjudica nuestra competitividad y nos hace menos atractivos y en ese sentido nosotros planteamos que para cualquier acuerdo presupuestario debíamos llegar previamente a un acuerdo que diera cumplimiento a nuestra cláusula del acuerdo del año E17 que por tanto modificara esa reforma fiscal y hoy que es lunes estamos inmersos en esa negociación y este miércoles se termina el plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos vascos y por tanto antes de este miércoles es mi intención poder alcanzar un acuerdo en ambas materias tanto en la reforma fiscal en el País Vasco como en la posibilidad de que demos un mensaje claro de estabilidad y podamos contar con unos presupuestos que nos hagan competir yo creo que el escenario razonable es que alcancemos ese acuerdo toda vez que los socios de gobierno ya han aceptado las condiciones del Partido Popular y han comprometido una rebaja en el nominal del impuesto de sociedades hasta el 24% por tanto parece que han girado que han cambiado su voluntad y que vamos por el buen camino para llegar a un acuerdo acuerdo que debe incorporar no solamente esa reforma del impuesto de sociedades para que podamos ser competitivos sino que debe incorporar una perspectiva para el impuesto sobre la renta y esta es una cuestión importante para nosotros porque el ministro Montoro por dos veces ha bajado el impuesto sobre la renta a nivel nacional pero nosotros no hemos seguido sus pasos en el País Vasco y por tanto es decisivo además en la previsión de que el ministro Montoro quiere seguir bajando los impuestos que nosotros podamos adaptarnos y que podamos ir incorporando esas reformas que son las que nos van a permitir competir en el País Vasco esta es por tanto una perspectiva que es decisiva para que vayamos a un escenario de acuerdo me mira la presidenta de la Comunidad de Madrid pero claro ella es muy competitiva en el impuesto de patrimonio en el impuesto de sucesiones y atrae talento sin duda y atrae también empresas y atrae patrimonios desde el resto de España particularmente también desde el País Vasco no es que no queramos que nada venga a Madrid lo que nos gusta es que pueda haber un flujo creciente entre ambas comunidades porque de esa colaboración es de la que nos enriquecemos todos pero sin duda tenemos que estar en un escenario de competitividad esta es una clave vasca importante en la negociación de los presupuestos de este año y explica en buena medida por qué vamos a poder compartir un proyecto de futuro exigencia de reformas exigencia de competitividad y garantía de estabilidad en el País Vasco la garantía de estabilidad impide que nos podamos deslizar también hacia otras aventuras políticas garantía de estabilidad que yo creo que viene muy fortalecida por el acuerdo que se ha producido en torno al concierto económico y que se pudo aprobar esta semana en el Congreso de los Diputados acuerdo en torno al concierto acuerdo también en torno al cupo hemos visto también una reacción virulenta una reacción agresiva una reacción que creo que no tenía precedentes que no se dirige solamente en torno al cálculo del cupo en el País Vasco sino que se dirige también contra el concierto económico porque hay un partido importante que ha votado en contra de la actualización de ese concierto y también hemos visto y yo voy leyendo conceptos que creo que muy brevemente conviene aclarar en torno a esta cuestión en primer lugar porque el concierto económico no es una reivindicación de los nacionalistas a decirlo con claridad es más antiguo que los nacionalistas conciertos del año 1878 el PNV se fundó en 1895 por tanto esto no es una invención del PNV es un elemento de unión entre los vascos es un elemento de unión entre los vascos y el resto de España cuando más en riesgo ha estado el concierto económico fue con ocasión del plan Ibarreche que lo liquidaba y ese es el riesgo más fuerte que ha sufrido el concierto económico y por tanto es una previsión constitucional que singulariza el autogobierno vasco pero garantiza un engarce entre los territorios forales el país vasco y el resto de España que es un bien a proteger quiero decir también que es mentira que el concierto económico o el cupo se actualicen solamente cuando hay una necesidad política para el gobierno en Madrid eso no es verdad de hecho la actualización más importante del concierto económico después del año 81 fue la que se produjo en el año 2002 con los mismos protagonistas porque ahí estaba el presidente Rajoy y el ministro Montoro y ahí se consiguió que el concierto fuera indefinido y esta era una época de mayoría absoluta del partido popular incluso el propio cálculo del cupo ha seguido haciéndose con la misma metodología y similares resultados tanto cuando el gobierno ha estado en situación de mayoría como cuando el gobierno ha estado en situación de minoría y por eso quiere dar cuenta de una idea importante debemos mirar esto por encima de la coyuntura y los hechos en el pasado son así es un sistema que interesa al Estado y eso lo prueba que siempre ha estado vigente desde el año 78 que realmente el Estado tenía necesidad de recaudar en el País Vasco seguramente no tenía capacidad como hacerlo y se estableció este sistema en 1878 pero después durante la restauración tanto liberales como conservadores durante la dictadura de Primo de Rivera durante la segunda república y durante el franquismo el sistema siguió vigente fue suspendido por Franco en Vizcaya y Puzcoa porque las consideró provincias traidoras que no le habían apoyado sin embargo se mantuvo vigente en Álava durante todo ese tiempo y fue objeto también de renovación hasta en dos ocasiones por tanto este es un sistema que se ha venido aplicando indistintamente durante todo el periodo y ha habido dictaduras en fin también durante el periodo constitucional donde ya se recoge su base en la constitución y en el estatuto de autonomía y se devuelve también a los territorios históricos de Vizcaya y de Quipuzcoa quitar el concierto a un territorio porque a uno le parezca traidor no es buena idea o porque uno tenga muy poco apoyo en él hay un partido que obtuvo en las elecciones generales el 3,5% de los votos en el País Vasco eso le animó a un discurso que no tenía muy en cuenta la identidad del País Vasco ni tampoco su singularidad dentro de España en las elecciones vascas el año pasado el apoyo ya bajó al 2% yo entiendo el cálculo político de algunos porque eso sí que es un cálculo tengo el 2% me puedo lanzar a un discurso que es injusto porque el sistema es un sistema solidario el sistema es un sistema de riesgo unilateral por tanto está basado en un principio de responsabilidad su comparación con el sistema de financiación del régimen común es difícil porque los principios sobre los que se asientan son principios muy diferentes y digamos que en régimen común hay un principio de necesidad por el cual el Estado financia las competencias que ha transferido a las comunidades y es cierto que le perjudica el hecho de que después de la crisis económica en este periodo de recuperación no habiendo sido posible renovar actualizar o diseñar un nuevo modelo de financiación de las comunidades de régimen común tampoco habiendo sido posible arreglar las discrepancias en torno a las liquidaciones del cupo ni la nueva ley quinquenal durante ese periodo ahora que se ha abierto una oportunidad distinta ha habido un ejercicio de diálogo que ha permitido resolver la financiación de ese régimen especial pero todavía no ha habido ese ejercicio de diálogo en el que necesariamente han de participar las principales fuerzas políticas muy significativamente el partido socialista para poder abordar la reforma del sistema de financiación autonómica que genera tanta insatisfacción pero yo he de rechazar que se quiera buscar el agravio que se quiera sembrar la diferencia y que se quieran establecer conflictos creo que eso da lugar a una suerte de nacionalismo inverso si hemos estado escuchando tanto tiempo eso de España nos roba en Cataluña no hemos de construir a nivel nacional una especie de Euskadi nos roba donde se identifica alguien como el culpable el chivo expiatorio el responsable de todos los males porque eso es actuar de la misma manera en que actúan los nacionalistas buscando un adversario que es culpable yo soy profundamente patriota creo que también ha habido un renacer de un patriotismo en España cuando los españoles hemos visto en peligro nuestra unidad creo que esa es una respuesta necesaria es una respuesta buena pero es profundamente irresponsable tratar de utilizarlo para alimentar un nacionalismo que necesita un adversario porque el nacionalismo nunca es bueno da igual que sea un nacionalismo vasco que catalán que español tenemos un problema con el nacionalismo en el conjunto de Europa hemos visto el auge de los partidos nacionalistas en Alemania lo hemos visto en Francia lo hemos visto en el Reino Unido y ha llevado a la quiebra de la Unión Europea y yo advierto sobre el nacionalismo también en España esa no es una buena idea eso solo quiebra la convivencia y hace diferencias y además olvida la realidad porque la realidad de España es plural es diversa es distinta amar a España es amar las diferencias que hay en España y pensar que todas esas diferencias se pueden traducir en un sistema inteligente como el que diseña nuestra constitución en una igualdad de derechos en compartir todos una misma identidad cívica donde caben también distintos sentimientos de pertenencia y ese es el logro y el bien que debemos cuidar de la misma manera que la Europa que construimos es un antídoto frente a los nacionalismos que han empobrecido nuestro continente durante tanto tiempo por tanto creo que el nacionalismo no es bueno ni siquiera en dosis homeopáticas querida ministra es siempre malo y que nuestra obligación cuando procuramos estabilidad cuando buscamos acuerdos es también hacer pedagogía de una idea liberal y de una idea de ciudadanía que es lo que nosotros podemos compartir y donde la gente realmente puede dar satisfacción a sus legítimos derechos y cumplimiento a sus deberes nosotros construimos la alternativa desde esa convicción no construimos una alternativa desde la imitación de los modelos a los que tenemos que superar que son esos modelos nacionalistas que enfrentan a unos contra otros y que al final terminan en la división social y en la quiebra de la convivencia que hemos visto en Cataluña desde el punto de vista político voy a terminar en el país vasco yo hablaría de muchas más cosas pero creo que no no voy a tener tiempo voy a ver si me invitan a desayunar aquí más días se produce claro porque aquí dicen es que aquí hay dos nacionalismos hay uno moderado y uno radical el nacionalismo todos quieren el derecho de autodeterminación que lo llaman derecho a decidir y construyen la ficción de que es viable un país inverosímil en el cual cada región podemos ir también bajando luego el nivel pero en principio cada región pues tiene reconocido un derecho de secesión unilateral país que por supuesto sería absolutamente ingobernable y que no existe en ningún lugar del mundo no hay absolutamente ningún país que reconozca a sus partes el derecho a separarse ninguno que es en realidad lo que se está reclamando y por tanto es ocioso seguir con esa discusión porque esa discusión llevaría al imposible y llevaría naturalmente a la quiebra a la liquidación de España es también impensable como el otro día planteaba el Endacari Urculli un ejercicio que ese derecho pudiera ser reconocido en el ámbito de la Unión Europea eso es absolutamente por tanto una locura pero hay una distinción entre moderados y radicales que consiste que el radical quiere utilizar ese derecho de autodeterminación para declarar la independencia y el moderado lo quiere utilizar para confederarse con España de manera que este es el pronóstico yo me separo para volverme contigo lo cual no parece tampoco que haga mucho sentido pero es en lo que vivimos no hay acuerdo en torno a esta cuestión en el País Vasco no hay ganas de bronca en el País Vasco no ganamos nada lleno a un discurso soberanista en el País Vasco y tenemos una ponencia que se dedica a hablar de la actualización del autogobierno que está encallada en la discusión sobre el derecho de autodeterminación y que lleva cinco años reunida yo por tanto no tengo ningún inconveniente en que siga otros tres años reunida semejante comisión y por tanto también reconozco que la estabilidad de los acuerdos a los que espero podamos llegar con el gobierno del partido nacionalista vasco del partido socialista a lo largo de esta semana de aquí al miércoles y también le digo al PNV que todavía no está cerrado íbamos negociando todavía pero espero que esos acuerdos se puedan producir porque hay una tranquilidad y esto es fundamental hay una tranquilidad que es lo que desea la inmensa mayoría de la sociedad vasca más viendo lo que ha ocurrido en Cataluña y lo que ocurre allí en el país vasco hay los ingredientes nosotros tenemos un nacionalismo radical nosotros tenemos nuestra propia ANC vasca que se llama Gureskudago que está en nuestra mano ese significa para traducir y nosotros tenemos sindicatos embravecidos también en pos del soberanismo tenemos una minoría en la población que desea ese camino pero creo que nosotros tenemos alguna otra cosa que es muy importante tenemos sensatez tenemos sentido común y tenemos el recuerdo de lo que hemos sufrido tenemos el recuerdo de lo que hemos sufrido en el enfrentamiento en las familias en esa quiebra de la convivencia que hace que la vida se vuelva irrespirable y tenemos un futuro fantástico por delante desde esa estabilidad acometiendo las reformas que necesitamos ahora la reforma fiscal después la reforma en el sistema educativo la reforma de nuestro sistema de protección social para poder garantizarlo todo el trabajo que tenemos por delante dentro de un proyecto que es atractivo que es el proyecto que ha diseñado Mariano Rajoy para España que es un proyecto también de estabilidad de crecimiento de los derechos de las personas de lo que le pasa a la gente en la calle que es un proyecto que cree que la constitución española no es el problema la constitución española es la que aporta las soluciones aporta la solución de estabilidad para el País Vasco aporta también la solución para que se pueda recuperar la convivencia en Cataluña su reforma es posible y hay una comisión que está analizando en qué medida ha funcionado estos 40 años yo anticipo ha funcionado razonablemente bien pero quiero cerrar con una idea cualquier reforma de la constitución solamente es planteable desde la lealtad a la constitución y por tanto ese es el primer criterio primero la lealtad a la constitución no es aceptable iniciar una reforma de la constitución para demolerla por tanto desde la lealtad buscando el consenso pensando que tenemos un proyecto de ilusión de crecimiento de recuperación de todo aquello que perdimos en la crisis tanto en el País Vasco como en el conjunto de España termino con la idea con la que había empezado nosotros vamos a ser referencia de estabilidad y fuente de progreso para el conjunto de la nación muchas gracias muchas gracias don Mariano presidente del gobierno muchas gracias señor Alonso pues hay muchas preguntas sobre un tema en especial a pesar de que usted se ha dirigido ya a los asistentes sobre este mismo asunto pero yo le voy a leer las preguntas que tenemos sobre la mesa Joséán Izarra director del mundo del País Vasco dice la aprobación del nuevo concierto para los próximos cinco años y la rebaja fiscal que está a punto de acordar con el PNV y el Partido Socialista ha generado un enorme malestar en representantes institucionales de su propio partido el Partido Popular hoy mismo el presidente de Castilla y León el otro día lo hizo el presidente de Galicia ha abundado en la denuncia de competencia fiscal desleal de fijar el tipo nominal del impuesto de sociedades en Euskadi en el 24% un punto por debajo del establecido en el resto de España porque el Partido Popular Vasco defiende esta reducción que empresas en Cantabria La Rioja o Burgos que pasaría si empresas de Cantabria La Rioja o Burgos deciden cambiar su sede a Euskadi porque cree que sólo una empresa catalana de las casi 3.000 que han cambiado su sede social de Cataluña se ha ido a Euskadi María Daván de la COPE que opina de las críticas vertidas por los presidentes de Galicia Castilla y León o Murcia en el cálculo del cupo Marisol Hernández del mundo que le parecen las críticas del presidente de presidentes del PP al cupo vasco si quiere empezamos ya por ahí bueno pues muchas gracias yo he explicado en mi intervención que efectivamente hay un diferencial de tipos actualmente y todavía hasta que podamos cambiarlo esto lo cambian las instituciones forales las juntas generales y las situaciones pues hay de mayorías diversas no hay una mayoría en la diputación de Alaba si no se incorpora el partido popular pero bueno en eso estamos eso consiste en nuestra negociación tenemos el 28% y Cristóbal Montoro tiene el 25% porque él ha bajado el impuesto de sociedades él lo ha ido bajando ha ido ajustando y por tanto ahora hay ese diferencial yo no he oído críticas nosotros no hemos hecho críticas cuando era 28-25 a Montoro por haberlo bajado sino que hemos visto pues que estábamos desarmonizados y que eso perjudicaba nuestra posibilidad de competencia yo quiero recordar que en el sistema de concierto económico en fin no está previsto que se haga una suerte de dumping fiscal sino que tiene que haber una presión fiscal equivalente a la del conjunto del Estado y por tanto ha de utilizarse con absoluta lealtad que la previsión que estamos ahora negociando es poder rebajar el tipo hasta el 24% en dos ejercicios y que nosotros también hemos visto por parte del gobierno de España la intención de ir buscando una armonización también en el tipo de ese impuesto con el conjunto de la Unión yo no voy a hacer anuncios en nombre del presidente del gobierno del ministro de Hacienda pero en el conjunto de la Unión la media del tipo es del 22,4 creo por tanto estamos en tipos más elevados que nuestros competidores y nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que estamos en situación de competir y no deseamos competir con las comunidades vecinas deseamos ser motor de crecimiento en España es decir si la economía vasca va más fuerte pues es que claro se beneficia mucho toda la región es lo que yo creo en fin yo era alcalde de Vitoria y lo que me interesaba cuando era alcalde de Vitoria es que Bilbao fuera muy bien porque si Bilbao iba muy bien pues mi ciudad también iba mucho mejor porque es la ciudad al lado y por tanto esto es lo que tenemos que pensar el sistema que hay que pensar en España es un sistema de gana-gana que ganamos todos que si a una comunidad bien le irá bien a la comunidad de al lado lo hemos visto también en el caso de Cataluña lo hemos visto también cuando se hablaba de hacer boicot a un producto catalán y entonces hemos descubierto que para hacerse el producto catalán había que comprar productos en toda España y que por tanto era hacernos un boicot a nosotros mismos a todos al conjunto de los ciudadanos y ese clima de respeto de colaboración y de armonización yo creo que es muy positivo para todo el mundo yo entiendo y lo he dicho también que está pendiente la actualización del sistema de financiación del régimen común y que el sistema actual que no era el sistema del Partido Popular ha generado una profunda insatisfacción y que además pues genera problemas de financiación que son muy serios en algunas comunidades creo también que el gobierno de España ha atendido a todo el mundo y no ha dejado tirado a nadie y que ha movilizado hasta 250.000 millones de euros para poder garantizar la financiación de los servicios públicos en una época de extraordinaria dificultad creo que ha habido garantía por parte del gobierno y que ha habido sostenimiento de las finanzas públicas y yo lo que creo para que no se produzcan estas situaciones y para que no se explore la vía del agravio la diferencia entre unos y otros es que es bueno que esas negociaciones puedan avanzar que el gobierno ya las ha planteado que por tanto es responsabilidad de los demás partidos políticos no azuzar diferencias sino encontrar soluciones Luisa perdón Lucía Gómez Lobato de las sextas noticias dice el nacionalismo catalán se ha ido radicalizando al contrario que el nacionalismo vasco cuando a priori partían de aspiraciones similares ¿es esto porque el gobierno central ha tratado o trata mejor al país vasco que a Cataluña y por qué Luisa Delgado dice los nacionalistas han celebrado el nuevo cupo nominal de 1.300 millones anuales ¿cuánto de ese dinero se destina a compensar la diferencia de riqueza entre Euskadi y el resto de regiones de España? El PIB per cápita del país vasco es de 31.805 euros frente a 16.369 euros de Extremadura la pensión media en el país vasco es de 1.199 euros frente a los 780 de Extremadura el salario medio del país vasco es de 1.941 frente a los 1.333 de Extremadura ¿este sistema financiero económico respeta el principio de igualdad de los españoles ¿cree que don Mariano Rajoy trata igual al país vasco que a Extremadura? Por ejemplo Bueno, yo entiendo que el país vasco es una comunidad rica tiene ventajas tiene un peso industrial importante eso nos hace ser más productivos he explicado también que durante los años de la democracia no ha ganado peso relativo ha perdido peso relativo nosotros ya he dicho que fuimos el 7 y pico por ciento de la riqueza de España y hoy somos el 6,1 que la fórmula en cambio de aportación es el 6,24 es superior a nuestro peso en el PIB pero hemos de aportar por el 6,24 que en esa medida aportamos también al fondo de compensación interterritorial no es que el país vasco no aporte a la solidaridad del resto de España claro que aporta yo entiendo que si se quiere buscar el agravio y la diferencia y se quiere explorar pues claro se puede naturalmente hacer explicado también porque me parece que eso es malo y es perjudicial también para todos porque esto pues se ha venido calculando siempre de la misma manera yo ya voy escuchando declaraciones muy subidas de tono he llegado a escuchar que si Extremadura no tiene PIB es por el concierto económico perdón si no tiene tren bueno eso no es verdad y quiero decir también nosotros también pagamos las infraestructuras y también financiamos los trenes de alta velocidad que tampoco tenemos nosotros en el país vasco pero no voy a decir que sea por culpa de los demás y por tanto pido mesura en este tema y pido pues que no se haga demagogia yo entiendo que si el país vasco tiene un PIB per cápita superior a la media europea superior a la media española son las condiciones de su riqueza pero también he señalado en mi intervención que mientras el peso relativo del PIB en el país vasco ha ido descendiendo la población se ha estancado y claro pues es que si la población hubiera crecido al mismo ritmo que ha crecido en el resto de España pues seguramente no tendríamos un PIB per cápita tan elevado y que es fundamental para el país vasco poder ser atractivo retener el talento porque digo nuestra población se estancó tenemos un serio problema demográfico y de envejecimiento tenemos una gran fuga de personas formadas hacia otros territorios de España esa es la realidad y durante tantos años con la presión terrorista mucha gente abandonó el país vasco cuando digo después del terrorismo queremos ser atractivos y recuperar tanta gente que se marchó que tenga una oportunidad de volver porque hay un clima de seguridad jurídica de libertad muchas veces las cosas que se van no vuelven pero tenemos que poner todo en nuestra mano para poder recuperarlo yo veo con tristeza lo que ha ocurrido en Cataluña y preguntaban solo una de las 3.000 empresas fue al país vasco ojalá no se hubiera ido ninguna empresa pero lo veo con preocupación voy a decir otra cosa Lendacarí se fue de viaje a Quebec Lendacarí la verdad espero que aprendieran el viaje a Quebec dicen que el nacionalismo se cura viajando y viajando a Quebec se tiene que curar el doble porque claro lo de Quebec dicen es que lo de Quebec fue muy bonito porque había una ley de claridad pero no vamos a ver de Quebec se fueron las empresas lo que hemos aprendido del viaje a Quebec es que el Banco de Montreal tiene la sede en Toronto que 200.000 personas se fueron de Quebec a vivir a Toronto o a otros lugares de Canadá que se fueron sus empresas y que no han vuelto nunca han vuelto y por tanto eso es profundamente preocupante y estamos hablando de eso cuando decimos queremos estabilidad ser atractivos no sembrar agravios recuperar alguna oportunidad de eso estamos hablando y por tanto podemos explorar también muchas dificultades yo podría venir aquí a hacer también una demagogia sobre el FLA pero no tiene ningún sentido yo ya entiendo que el País Vasco tiene un sistema de riesgo unilateral y no puede recibir esos fondos y luego tiene que contribuir a pagarlos pero creo que no tiene ningún sentido que nos deslicemos a un camino de demagogia y de enfrentamiento sinceramente y por tanto pido pido mesura y advierto que cuando se empieza por ese camino los que empezaron por ese camino llegaron a tiempos de división y de quiebra social que perjudican a todo el mundo Marisa Piqueras de Europa Press para cambiar de tema le pregunta ¿cómo valora que Puigdemont plantee que los catalanes voten si quieren seguir en la Unión Europea y que este el señor Puigdemont se alinee con los contrarios contrarios a la Unión Europea también le preguntan ¿qué valoración hace de lo que señalan las encuestas de Metroscopia que publica hoy el país y según las cuales el 24% de los catalanes está en contra o no cree que el prusés vaya a continuar? Pues parece que Puigdemont quiere que todos los catalanes rompan con Bruselas menos él y yo con eso creo que está vista la credibilidad que tiene porque a él le gusta mucho Bruselas no la recomienda a todos los demás claro sus compañeros de gabinete están en la cárcel y él está en Bruselas y por tanto esa es la credibilidad que tiene Puigdemont y supongo que en su partido lo que estarán deseando es que hable lo menos posible en fin para no perjudicar pero vamos esta es la locura a la que han llegado y la verdad es que es todo tristísimo yo me he presentado muchas veces a las elecciones no he ganado siempre pero en fin pero me he presentado muchas veces a lo que he ganado siempre es a las encuestas siempre y eso le pasa normalmente a los que se presentan por el Partido Popular yo valoro mucho las encuestas creo que son muy útiles y pienso que efectivamente pues pueden dar información ahora ojo con las encuestas en Cataluña voy a decir una cosa hubo un dirigente político catalán que convocó elecciones porque las encuestas le decían que iba a ganar hubo uno que convocó elecciones porque le dijeron las encuestas que iba a sacar mayoría absoluta y se dio un batacazo y no contento con eso siguió mirando las encuestas y le dijeron las encuestas que se hacían en esa cooperación política iba a obtener esa mayoría oiga y no obtuvo esa mayoría es más no es que obtuviera la mayoría perdió la presidencia porque la tuvo que dejar por tanto material peligroso material delicado material a manejar con muchísima cautela Matilde Asián le pregunta qué opinión le merece la actitud de Albert Rivera radicalmente en contra del cupo vasco ¿es usted partidario de recentralizar competencias? Bueno sobre lo primero claro cuando tú tienes un 2% de apoyo a una comunidad pues entonces estos van a ser los malos no sé si es que claro las demás comunidades si no quieren ser los malos tendrán que botar todos a Rivera pero no me parece buena idea no lo entiendo es que claro aquí no le apoya a nadie por tanto él ha prescindido del país vasco es que esto no nos ha pasado nunca antes que alguien levante un movimiento contra los vascos de esa manera no nos ha pasado nunca antes es muy responsable yo vamos estamos nosotros tratando de recuperar también pues la buena imagen de los vascos de aportar estabilidad de dar tranquilidad quiero deben ir ustedes ahora a Bilbao a Vitoria incluso pueden ir a San Sebastián que les acojará a Borja Semper y ver que van a estar bien acogidos y que son en fin muchos de aquí son vascos yo creo que en ese sentido no quiero entrar más al trapo ya de esas acusaciones a demagogia de alguien que hace un cálculo electoral digo yo ahí no gano nada pero bueno si agito esto puedo levantar emociones sentimientos en otros lados que es lo que está pasando ahora en la política en Europa en Estados Unidos lo que ha pasado aquí con Podemos que se agitan emociones que se agitan emociones más allá de la razón que se olvida que la actividad política para lo que sirve un parlamento es para no para que no haya emociones pero para enfriarlas y para someterlas al escrutinio de la razón y esto es lo que nosotros debemos hacer es muy fácil poner un tweet en muy pocas palabras y agitar un sentimiento de agravio es muy fácil es muy fácil sembrar vientos y por tanto yo creo que lo que hay que hacer es intentar no sembrar vientos y ir a una política seria razonable que tiene capacidad de hacer autocrítica y que es capaz también de explicar las cosas pero creo que eso es eso es muy muy importante no me acuerdo que otra cosa había pues yo tampoco lo siento José Corrientes de Telemadrid ¿qué balance hace de la aplicación del 155 en Cataluña? antes he señalado que efectivamente la constitución aporta soluciones y estaba la solución ahora esto es como todo porque uno tiene puede tener un coche muy bueno pero si no lo sabe conducir pues va muy mal cuanto más potente sea el coche peor el coche es potente lo importante es que el conductor es bueno y que mire esto es una reflexión personal pero creo que es muy compartida creo que claro cualquier otro hubiera manejado el 155 mal y a lo mejor hubiera hecho descarrilar y como se ha manejado ha sido con prudencia con equilibrio con proporcionalidad y sabiendo aguantar porque también en la vida hay que saber aguantar pensar y tener la cabeza fría en los momentos más calientes y esto es como lo ha aplicado el presidente del gobierno como está a mi derecha pero no es por hacerle la pelota si no él sabe que diría otra cosa creo que se ha aplicado con mucha mesura y que efectivamente se ha hecho de una manera que es muy importante que es diciendo confiamos en los catalanes confiamos en los catalanes para que puedan arreglar sus problemas se ha aplicado también para que puedan ir a a elecciones para garantizar que se repone el derecho que se mantiene la seguridad jurídica que se cuida en las instituciones pero que se confía en el criterio de los catalanes el próximo día 21 es fundamental para encontrar la solución yo sé lo que pasó en el País Vasco las comparaciones del País Vasco con Cataluña son odiosas porque en el País Vasco pues hubo violencia terrorista y en Cataluña no y por tanto siempre hay que tener mucho cuidado pero si vivimos un episodio con el plan Ibarreche que es similar en el impacto que tuvo en la división social en la amenaza de quiebra que fue para el conjunto de los vascos ahí sí hay alguna similitud quiero decir que aquello se resolvió porque mandamos Ibarreche a la oposición y si no hubiéramos mandado Ibarreche a la oposición pues no se hubiera resuelto igual y por tanto hay reflexiones que se hacen mejor desde el banquillo de la oposición Juan Carlos de Julián de Onda Cero en el País Vasco le pregunta si piensa que después del acuerdo en Euskadi sobre los presupuestos al PNV no le queda más que favorecer la aprobación de los presupuestos generales del Estado desde el PNV niegan que estén comprometidos a apoyar las cuentas del Estado Cristina de la Hoz del Independiente le pregunta ha sido la renovación del cubo vasco el precio político a pagar por los presupuestos de 2018 se asegura la continuidad de la legislatura José Luis Heras de Mundo Financiero dice usted parece la muleta que utiliza el PNV para lidiar en el País Vasco ¿no cree usted que el gobierno de Rajoy no saca rentabilidad suficiente a su condición de muleta al PNV? Pues agradezco la consideración hacia mi humilde persona y quiero decir que efectivamente nosotros en el País Vasco inclinamos la balanza lo hacemos es que claro aquí hay un gobierno minoría y la alternativa ya ha dicho en la oposición está los de Bildu los de Podemos y el PP hombre pues claro en fin sí puede elegirse otra política pero yo como no soy amigo de ese tipo de líos pues me parece razonable acordar a cambio de esa estabilidad y de que no haya problemas en fin acordar con ese gobierno del PNV y garantizar que puede seguir adelante yo creo que estamos actuando de una manera responsable además sacamos obtenemos naturalmente redicto político porque inclinamos la acción del gobierno hacia las políticas que nosotros defendemos que creo que además son políticas muy buenas para el conjunto del país vasco quiero decir que hay ámbitos de negociación y que cada ámbito hay que respetarlo hay un ámbito vasco yo he explicado claves vascas de nuestra negociación de presupuestos nuestra idea de estabilidad creo que eso también tiene una traslación al conjunto de España porque lo que es bueno allí también es bueno aquí yo no puedo anticipar cómo va a ser la negociación de los presupuestos generales del Estado pero el año pasado este año 17 fue muy bien y por tanto pues lo que fue muy bien para ahora pues espero que pueda seguir yendo bien para el futuro y al país vasco le interesa Marta Pastor directora de Ellas Pueden de Radio Nacional de España le pregunta en qué estado se encuentra la ley sobre igualdad y violencia de género en la que se está trabajando en el Parlamento Vasco y cuál va a ser la aportación de su partido a esta ley bueno agradezco esto desde mi anterior responsabilidad y ahora también del país vasco yo creo hay una referencia aquí porque está la ministra de igualdad y mi compañero Javier Maroto y entre todos han impulsado un pacto de Estado por la violencia de género que creo que marca las pautas también de lo que puede ser el desarrollo a nivel a nivel a nivel autonómico queda mucho por avanzar y por tanto desgranaremos nuestras propuestas pero creo que ese es el ambiente el pacto en el que podemos luchar contra esto y que podemos por tanto entender que hay que hay una desigualdad radical que sigue vigente ahí y que está en la base de que luego pues veamos estas actuaciones violentas y el asesinato de tantas mujeres Juan Carlos de Julián la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco está iniciando una nueva fase se ha incluido el derecho a decidir a pesar de que el Partido Popular y el Partido Socialista se oponían ¿cómo ve el futuro de esta ponencia? teme que el PNV enarbole el derecho a decidir recuperando reivindicaciones propias de la época de Ibarreche bueno nunca se está seguro con el nacionalismo ¿verdad? y por tanto siempre hay que estar ahí atento y también procurar un alto ya he dicho que no es bueno pues a mí me parece que ni en dosis pequeñas ¿no? no siempre tiene un riesgo pero creo que ahora mismo también he explicado por qué entiendo que la sociedad vasca no está por la labor la ponencia está encallada precisamente por ese problema y por esa dificultad Cataluña ha mostrado los límites del nacionalismo los ha mostrado con toda claridad y conviene nosotros que veamos eso el PNV tiene una situación ahora de mucho poder institucional gobierna prácticamente en todas partes eso le ocasiona también problemas porque claro resulta difícil moverse para un lado o para el otro le resulta muy difícil acometer reformas por eso nosotros estamos ahí para que pueda hacerlas ¿no? inclinando hacia un lado las reformas que tiene que hacer y al Endacar yo le suelo decir yo creo que es un hombre de tal ante prudente ya le suelo decir yo que es más apreciado por lo que no hace que por lo que hace porque realmente hacer hace muy poca cosa no comete muchas reformas pero como no hace otras cosas pues ahí pues ya en fin también pedirle a un gobernante oiga no haga usted usted es apreciado porque piensan que podría hacer lo que no hace no hombre yo creo que es poco yo leí esto es poco yo creo que un gobernante tiene también que tener un proyecto que vaya más allá pero en cualquier caso no vemos nosotros ahora mismo un riesgo de que podamos abrir una deriva como la que plantea la pregunta en el País Vasco Emilio Zurutuza le pregunta hasta dónde puede llegar la educación catalanista en Baleares y en la comunidad valenciana y también por el impacto de la educación independentista en Navarra otra pregunta en relación con este tema cuáles son las propuestas del Partido Popular Vasco y del gobierno para paliar el nacionalismo desde sus inicios es decir para evitar el adoctrinamiento en las escuelas y la manipulación de la materia lo cual es una realidad pues efectivamente se produce adoctrinamiento y este es un debate que preocupa mucho en el conjunto de España y que afecta a distintas comunidades autónomas y ha habido adoctrinamiento en las aulas que suele además cuando se produce este debate suele llevar a una conclusión que comparte cada vez más gente de que es necesario recuperar la competencia de educación y hacerla nacional yo en cambio no pienso eso estoy en contra del adoctrinamiento y creo que debe combatirse no creo que si hacemos lo mismo por mucho que la competencia fuera nacional necesariamente fuéramos a resolver ese problema pero creo que hay vías en el marco de nuestro diseño constitucional para luchar contra eso que las hemos planteado aquí que deberían formar parte de un pacto más amplio siempre hemos puesto de ejemplo el sistema nacional de salud allí hay un sistema de selección y formación de los profesionales sanitarios que se llama MIR pues que garantiza bastante igualdad en el sistema y garantiza también que se selecciona a los mejores porque al final adoctrinan los profesores en fin no adoctrinan tanto las leyes sino que los profesores ¿verdad? pues dependiendo quien sean pueden con una ley o con otra ley o con la ley que se les ponga pues pueden practicar adoctrinamiento y por tanto me parece decisivo que se garantice que hay un sistema de selección y formación se propuso y no solamente es del Partido Popular creo que era Alfredo Pérez Rubalcábal que hablaba de esta cuestión que hubiera ese sistema nacional de selección y formación y me parece que eso sería muy importante la constitución dice que las comunidades autónomas gestionan la educación Cristina Cifuentes lo hace sin que nadie la acuse de adoctrinar a nadie y por tanto lo hace bien pero la constitución no dice que no tenga que haber un sistema nacional de educación y por tanto pues tiene que haber un sistema nacional de educación tiene que tener un pacto amplio y tiene que garantizar condiciones para que el adoctrinamiento no sea posible en nombre de BT representada hoy por don Jacinto Cabestani presidente en España de Asisa representada por el doctor Ortiz y de Red Eléctrica de España el presidente de esta última don José Folgado va a cerrar el acto buenos días muchísimas gracias en primer lugar al presidente del gobierno al venir una vez más a este foro que financiamos a presentar a don Alfonso Alonso la verdad es que aparte de nuestro emocionado agradecimiento por su presencia presidente queremos felicitarte es muy importante ver tú hacía referencia a que habíamos cumplido cuatro años de expansión económica muy dinámica más que otros países europeos yo diría más es que entramos en el quinto año con equilibrio exterior y de precio lo cual le da sostenibilidad esto realmente importante y esto me lleva a afirmar como afirma hoy un periodista en un medio de comunicación que estamos viviendo la etapa más larga de prosperidad de libertades y de prosperidad en España y que esto naturalmente lo tenemos que hacer que tenga continuidad y naturalmente ese crecimiento con ese equilibrio de la sostenibilidad por lo cual nuestra felicitación presidente por esa gestión que además viene de largo recuerdo la etapa también para superar otra crisis como esta de las más profundas a partir del 96 también de valores de gobierno no de presidente de gobierno pero 14 años de servicio a este país es de verdad para estar orgullosos de tenerle aquí por parte de nuestra presidente y Alfonso Alonso que con esa fina ironía con ese desenfado con esa cercanía en fin los dos hemos sido alcaldes esto la verdad es que es la quinta esencia de la política de cercanía pues ha expresado yo creo que es un poco símbolo de equilibrio entre lo que es la defensa de la capacidad de autonomía en la política que tienen que llevar las comunidades autónomas y la estrecha vinculación con el resto de España en orden a lograr ese progreso y lo ha manifestado ahora mismo terminando hablando de la educación por ejemplo muchísimas gracias para nosotros ha sido un gran honor y muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí aplausos 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 aplausos